Buenos días a todos, gracias por estar aquí, me da bien gusto, estar con ustedes para dar inicio a la sesión de instalación de la Comisión Médica de Mercados, Comercios y Américos. Voy a llamar la orden del día, número uno, registro de asistencia, declaración de coro, entonces voy a pasar a nombrar listas para, primero, la ciudadana magistrada de México de Canojar, ciudadana Roma del Carmen González Orozco González, ciudadano Demetrio Tejera Milano, ciudadana María del Carmen Martínez de Romona. El punto número dos es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. El punto número tres, mensaje de instalación de la Comisión Médica de Mercados, Comercios y Abastos a cargo de la Presidenta Municipal, ciudadana María Elena de Ángeles. Número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana magistrada de México Franco, presidenta de la Comisión. Número cinco, designación del integrante que se desempeña como secretario relator de la Comisión que nos ocupa. Número seis, presentación del oficial mayor, de cuadernos de licencias, del ciudadano Fernando, presencia de Íñiguez. Número siete, puntos varios. Número ocho, clausura. Como ya tomamos el número punto uno, ya hay asistencia y vamos a orar a la aprobación de la orden del día. ¿Están de acuerdo? ¿Aprueban? Entonces pasamos al número tres, que es el mensaje de la Presidenta Municipal. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Siendo las 11.45 minutos, declaramos instalada la Comisión de el Ijea de Mercados de Comercio y Abastos. Muchas gracias. Buenos días, vamos a seguir trabajando. Creo que aquí está Fernando para que se vea y se vea de la mesa. Gracias. Es una comisión fuerte, muy fuerte, porque se tocan las libras más sensibles, que son las necesidades y, digamos, el patrimonio de mucha gente, que es el trabajo, es su oportunidad de trabajar, su forma lícita de tener un pan de cada día, el esfuerzo, el dignificar su trabajo. Yo estoy muy contenta porque el mercado es algo que tiene mucha vida. Entonces, me da gusto estar con ustedes, con personas también sensibles que vamos a trabajar, no solo a lo que corresponde a reglamentos, sino a las personas que están en el mercado. Entonces, muchas gracias por estar con ustedes. Y vamos a, si alguien quiere voluntariamente formar parte como secretario y relator de esta comisión. Gracias. No, es que hoy sigo en una relación de la ciencia, por eso nos lo apuntó, disfrutando las casas, que se han de una relación muy extensa. Gracias. 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 Casi, casi me atrevo a decir que, 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 imagínense que dijéramos, pues, déjame vender marihuana, pero es cierto, no tiene otra forma de vivir. Hace daño. Hace daño. Y esto también hace daño. Hace daño. Entonces, pues, yo pienso que con, con pena para unos, pero con seguridad y justicia para otros, el reglamento se debe de aplicar. ¿Se debe de aplicar? ¿Se debe de aplicar? ¿Se debe de aplicar? Muy bien. Otra cosa, yo ya visité. Ya traigo las peticiones de ellos, que es una mitáfora de todo lo que ellos lo visitan, los servicios que están pendientes, sus necesidades, están muy contentos porque ya nos presentamos y pues es el primer gobierno que se presenta ante ellos. Entonces, ese es algo bueno para ellos. Y también luego les han llegado las propuestas ya de, este, que están para reformar. Y, pues, muchas gracias a todos por estar en esa comisión y, sobre todo, pues, esta sensibilidad que tienen para también atender de forma, de forma y de foco a la situación. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos. Vamos por terminado. Siento las. Gracias. 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 Gracias.